Saludito, Diego Saludito, Juanaporto, Chacán Palima Te mandamos por decir que la verdad es la ropa Pero ya me cansé de esperar a la fe que es esa idiota Soy tu amante, no sé, tengo dos y casada Pero eso no le impide sentirse los mirada Y es que quiero creer tus besos, tu calor, tus sin despedidas Quiero tu libertad para ya no mirarnos tu escondidas Quiero hacer el amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor En la sala o en la ducha O en el ancho de mi cama Ir hasta la noche en caricias y besos No importa que me dejes en los juritos remesos Y es que quiero creer tus besos, tu calor, tus sin despedidas Quiero tu libertad para ya no mirarnos tu escondidas ¿Qué va a hacer el amor, tu 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 Y hasta las noches me encaricias y besos No importa que me dejes en los puritos huensos No importa que me dejes en los puritos huensos